Un clamor se ha vuelto, ya déjenla en paz, ya no la estén fregando, ya es extenuante a lo que la exponen. Están hablando de Frida, una campaña para recoger firmas donde exijan a la Secretaría de Marina que Frida, la perra labrador rescatista, celebridad, pero que está muy expuesta a entrevistas y sesiones de fotos, puede llegar un factor de agotamiento para el animal. Déjenla en paz, que la dependencia naval evite exponer al canino en medios de comunicación y sesiones con gente. Más de 1.500 personas están firmando y crece. Y es que todavía mañana se anunció un día con la Marina e invita a la Marina, a la población a visitar en la Ciudad de México una convivencia familiar donde podrán tomarse una foto con Frida y los otros perros que también forman parte de la unidad canina. Pues yo creo que hay que estar muy contenta, ¿no? Eso de que la tengan todo el día encerrada en un lugar y que solo la saquen cuando hay algún desastre, hay que ser muy, muy aburrido para el perro. No, hay que hacer una lista firmando para que la pasen más. No, pero mira, creo que la intención de la Marina es hacer gala, explotarla. No importa si sufre, si padece, si el atosigamiento la vuelva hasta tonta porque dice, ¿para qué me metí yo en esto? Si los que han tenido perros saben que algunos se agobian. A veces hay niños que llegan a la casa y el pobre perro se va a esconder porque sabe que ese niño es un criminalito. Y el perro va y se esconde y no sale. Sí, y se asoma el perro, me ha tocado a mí ver si ya llegó el maldoso y recula. Y no es cierto que estén encerrados los animales que tienen, los tienen que pasear, los tienen que limpiar, los tienen que hacer jugar. No, 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 los estresa todo esto, los traslados constantes, el ver gente que no conocen, el estar percibiendo olores, todo eso estresa a los perros. Pobrecitos. Entonces, hay que cuidarlos porque no son perros cualquiera, son perros que están entrenados para una función y no los podemos sacar de una rutina tan violentamente como es. Fotografías aquí, y ahora con el grande, y ahora con el chiquito, no, no, no. Hay una caricatura, no sé si ustedes la han visto o la recuerdan, que hizo Walt Disney. En esa caricatura, nace un niño y de inmediato empieza a hablar y llegan los encargados de darlo para sus medios a conocer. Pero al rato es un tumulto y los papás van haciéndose hacia atrás porque el chiquillo está dialogando cuando es famoso mundialmente. Y luego pasan unos días tormentosos para la familia y después deja de hablar y se empieza a retirar la gente y los papás recuperan a su bebé. Claro, claro, porque un bebé tiene un papel dentro de una familia, tiene un papel dentro de la sociedad. Entonces, cuando se rompe ese equilibrio, se rompe el equilibrio interno del bebé. Oye, creo que escuché que Albert Einstein habló hasta ya grande, ¿no? Tal vez por eso no hablaba, para que no le sucediera eso. No, no. No estamos hablando de un animal que ya se volvió símbolo para la marina, como tal vez no tengan otra cosa que presumir. Están exagerando hasta la saciedad del tratamiento que se le da al animalito. Y además debe ser muy cansado para estar sonriendo a las cámaras todo el tiempo. Pero además esto es cierto. Las dos razas que tienen en su gesto, en su gesticulación, la apariencia de que sonríen, son el labrador y el golden retriever. Si ustedes se fijan, son perros que muy frecuentemente abren la boca y parece que están riendo. Pero es que no has visto alguna clase de saurios que tienen los colmillotes de fuera. Y parece que es una sonrisa maquiavélica. Pero eso no quiere decir que estén a gusto. Definitivamente no. Los animales no sonrían. No. No, no tienen control. Esa es una característica única del ser humano. Sí. Parece que si hay animales que sonríen. Hay comprobación de eso. Sobre todo en changos. Bueno. Pero el chango enseña los dientes como amenaza. Sí. No, no, no. Y el perro sonríe con la cola. Exacto. Como que a veces da la impresión de que un perro demuestra su estado de ánimo. A veces lo ve uno triste. Cuando le duele algo, pues hasta las orejitas se la arrugan. Y cuando está contento, pues parece que sonríe. Pues a ver, ¿a qué grado llega esta veneración? En vez de Tlaloc van a poner ahí en el Museo de Antropología una estatua de piedra de ella. De Frida. Pero fíjate que a mí me parece más que es como un sesgo a toda la tensión que se dio con lo del sismo, con las desgracias que ocurrieron, con las pérdidas materiales, con todo ese cambio de ritmo de vida de muchas personas. Y como que es una forma de distraer. Se está abusando de este animalito. Se está abusando de su paciencia, de su atención, de todo, de las presentaciones que se están dando. Pero es un sesgo. Se hicieron piñatas. De Frida. Se hicieron muñequitos hechos a mano. Tejidos por las presas. Figuritas, bueno, vamos a decir, ¿no? Y entonces hay otra serie de objetos que también tienen, sobre todo, llaveros. Tazas. Yo tengo un llaverito que me trajeron de Japón, del perro famoso aquel, esperando a su amo. Ese tiene una estatua. En una estación donde se quedó, en la estación del metro, tiene una estatua. Y la gente lo va a ver. A mí lo que me parece más absurdo todavía, que estén trayendo a la pobre de Frida de aquí para allá. ¿Alguno de ustedes conoce el nombre del entrenador? Del hombre que desde cachorrito empezó a motivarlo, empezó a entrenarlo, lo llevó, lo trajo, le daba de comer a sus horas. ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Y sería casualidad o coincidencia el nombre de Frida? Porque toda la atención estaba en Frida Sofía y después ahora es Frida, alguien diferente. Fue casualidad. Pues sí, porque no le pusieron Frida ese día. Ese día. No. No respondería. Bueno, ya después salieron con que era Frida, pero además a mí sí me sorprendió como nos tuvieron a todos como mensos todo el día esperando que saliera la famosa Frida Sofía, que jamás salió y toda la gente estuvo ahí. Le atribuyen a un truco publicitario también de Televisa. Sí. Ese hecho. Le atribuyen a un truco publicitario.